Manualidades Heli. Aprende y crea. Puedes tener un hogar de lujo decorando con ramas. No gastarás nada. Idea 1. Madera con elegancia. ¿Quién necesita muebles costosos cuando la naturaleza nos brinda tesoros gratuitos? Las ramas de los árboles pueden convertirse en los elementos más lujosos de tu hogar. Como puedes ver, una mesa así lucirá precioso al lado de tu sofá. Idea 2. Lámparas colgantes de diseño único. Ciertamente, estas lámparas colgantes son mucho más que simples fuentes de luz. Son esculturas luminosas que transforman cualquier espacio en un rincón sofisticado y contemporáneo. Idea 3. Iluminación creativa. Cuando enciendes estas lámparas, las sombras danzan en las paredes, creando un juego de luces y oscuridad que evoca la tranquilidad de un atardecer en el bosque. Además, la elegancia aquí se encuentra en los detalles. Idea 4. Perchero de ramas. A esto le llamo arte funcional. Sus ramas, retorcidas y orgánicas, se alzan como esculturas en miniatura, sosteniendo abrigos y bufandas con gracia. Este perchero no es solo un lugar para colgar tus prendas. Es una declaración de estilo y una conexión con la naturaleza. Idea 5. Incorporando elementos naturales en el hogar, la rama, con su textura rugosa y sus nudos, se convierte en el soporte perfecto para estas preciosas cortinas que cuelgan con gracia. Si te fijas bien, las ramas pueden ser más que adornos. Idea 6. Ramas como arte de interiores. Las ramas secas, con su forma retorcida y su textura orgánica, han encontrado su camino hacia nuestros hogares como elementos decorativos únicos. Si te fijas, en el mundo del diseño de interiores, a veces la belleza reside en la simplicidad. Idea 7. Ingenioso separador de ambientes. Esta escultura no solo es un deleite visual, sino también un separador de ambientes ingenioso. Así que cuando te encuentres en este espacio, no solo admires la escultura, sino también como las ramas transforman la habitación. Idea 8. Ramas que iluminan. Todo en este espacio respira tranquilidad y conexión con la naturaleza. ¿Quién necesita arte enmarcado cuando puedes tener una escultura de ramas que te abraza con su luz? Bienvenidos a un rincón donde la magia se encuentra con lo cotidiano. Idea 9. La magia de las ramas. Vemos como las ramas de abedul pueden transformar un espacio en un refugio acogedor. Desde su textura hasta su forma, estas ramas añaden un toque rústico y auténtico a cualquier habitación. Idea 10. Toalleros con encanto rústico. En este rincón del hogar, la naturaleza se convierte en un aliado funcional y estético. Es como si la naturaleza misma nos recordara que la belleza y la utilidad pueden coexistir en perfecta armonía. Idea 11. Decorando con ramas la pared. En esta pared, la naturaleza se convierte en una galería de emociones. Seis marcos, cada uno con su propia historia. Cuelgan en armonía. Juntos, forman un poema visual que nos recuerda que la belleza está en los detalles más simples. Idea 12. Escalera con ramas. Recolecta ramas y haz una escalera con ellas. Este rincón acogedor podría estar en tu sala de estar. Mira cómo las escaleras recicladas pueden transformar tu espacio en algo mágico y lleno de vida. Idea 13. Estante de árbol. Incorpora troncos de árboles en tu espacio vital, creando una conexión única entre el interior y el mundo exterior. Como puedes ver, una decoración así quedaría genial en cualquier rincón de tu hogar. Idea 14. Escalera de madera moderna. La escalera está iluminada por luces empotradas en la pared, lo que crea un ambiente cálido y acogedor. A un lado de la escalera, hay una decoración distintiva que consiste en ramas de árbol que se extienden desde el suelo hasta el techo. Como puedes ver, luz espectacular. Idea 15. Jarrón con ramas largas. En este rincón sereno de tranquilidad, la belleza de la naturaleza se captura de manera artística a través de un exquisito arreglo floral que se erige como un testimonio de elegancia y simplicidad. Como puedes ver, es una decoración de estética minimalista y elegante. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Selly. Aprende y crea.